El pensar que a uno nunca le pasara nada y ahorrarse unos minutos de trabajo, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Lorenzo Antonio Lugo trabaja instalando aparatos de refrigeración a cinco pisos de altura y sin ninguna protección. Sin abuso, lo más que ahorita, como es rápido, no va a salir y entrar, pues, nada más rápido o nada. ¿Y por ejemplo nunca han tenido algún accidente o... No, no. ¿Alcanza? Nada. A pesar del riesgo de su trabajo, dice no tener miedo y disfruta lo que hace diariamente, porque además no le queda de otra, ya que la situación actual está muy difícil y el trabajo es escaso. La canija, la canija, la crisis. ¿Y por eso que arientas con el chamba? Sí, pues, lo que nos dio otra, pues, donde quiera anda peligrando de todas maneras. Este tipo de empleos son riesgosos y deberían exigirse mayores precauciones para evitar consecuencias fatales por la negligencia o la irresponsabilidad, como lo es este caso. En la Cámara, Esteban Burciaga, reportero Antonio Sánchez Melo.